1, 2, 3, 4, y mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Yo los hago todos los días, hago así, ya, ya, ya he hecho todo el ejercicio para todo el día. No, él está con el control, para el estómago, para el bajo vientre. Para todo. Ajá. Bueno, pues si te parece. Bueno, y esto es, señores, porque hoy es lunes y tenemos que comenzar la semana con la promesa que sí nos vamos a poner en forma y que esta semana sí vamos a estar yendo todos los días al Ignacio y que es mejor que Yosmani Cabeza para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer hoy. Vamos a comenzar. Adelante, Yosmani. Vamos, 1. Buenos días, mi gente. El ejercicio de espalda que vamos a trabajar hoy se llama mariposa o flies, como se conoce en inglés. Este ejercicio es bien importante hacerlo con la espalda baja flexionada para que no vaya a haber ningún tipo de lesión y siempre hacerlo bien lento para que pueda haber contracción muscular. Lo importante para este ejercicio de espalda es que asuma la posición de inclinación para adelante, que se asegure de que incline la espalda baja, ¿ok? Y mantenga la espalda en un ángulo recto, ¿ok? Ahora vamos a hacer las extensiones suavemente subiendo y bajando. Cuando suben, tratas de tensar la espalda para que haya más contracción muscular, ¿ok? Entonces, la presión completamente es aquí en la espalda alta. Vamos a hacer de 8 a 10 repeticiones. Vamos a repetir 5 veces el ejercicio. No se olviden respirar para hacer este ejercicio. Cuando suben, respira. Cuando bajan, sueltan el aire. Gracias, amigos de Buenos Días Latino. Yo soy Yosmany Cabeza. Gracias por dejarnos ayudar a tener una vida más activa y más saludable. Para más información o cualquier duda, nos puede llamar al 813-270-5692. Bueno, señores, el tip de hoy es que se acuerden de comer entre un margen de 3 horas. No dejen pasar de 2 horas a 2 horas y media sin comer, ya que su cuerpo necesita tener comida y alimentos en su cuerpo para poder acelerar su metabolismo. Lo máximo que pueden estar sin comer es 3 horas. Eso, bueno, bueno, bueno. Emilio, aquí, Emilio, aquí, no, no. No, yo hoy estoy de espectador. Toma, Emilio. Pero muchacha, con estas bolas que pesan tanto, imagínate tú. Bueno, todo el mundo tiene que tener una bola en la mano. Bueno, o dos, que sería lo mejor para equilibrar, claro, naturalmente, porque esto no pesa nada. Oye, ¿tú sabes cuántas veces, me parece excelente, cuántas veces ustedes que nos están viendo han pensado, bueno, yo hoy sí es el día y van dejando, cuando es fin de semana, no, lo comienzo el lunes. Cuando ya vas por el miércoles, dices, ay, lo sigo, lo sigo el próximo lunes. Sí. Y entonces te agarras siempre y no tenemos una secuencia de lo que tiene que hacer una persona. Hay que tener voluntad, Clarita, porque yo estuve hace unos años en un gimnasio que estaba al lado de mi casa. Oye, la foto que te hizo, Misha. Bueno, pues déjame que te diga una cosa. Terminé tan harto. Me pegaba, tenía un instructor de estos que tú andabas buscando. Ajá, un bootcamp. Sí. Oye, y me pegaba una paliza todos los días, pero una paliza que llegaba a mi casa hecho unos zorros. Y ya, dije, no, ya, nada. Tenés pa' echárselo a los gatos. No, 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 porque es que a mí me daba la impresión, cuando yo subía a las escaleras a ese gimnasio, saber de que el otro me estaba esperando, en cuanto me veía, saltaba como un tigre. Venga, para acá, tírate al suelo. Y saben que a cualquier edad que ustedes comiencen, su cuerpo puede ir retomando. Como los músculos siempre tienen la memoria, que le dicen la memoria del músculo, nada más usted comienza, a cierto tiempo, bueno, pues los músculos van a comenzar a evolucionar nuevamente. Y déjame decirte que no importa todo el ejercicio que usted haga, que si no lo acompaña, con una dieta, el 80% tiene que ser lo que usted coma y el 20% de ejercicio. Así que si usted dice que yo como pasta, arroz y me como mi pollo, no, tienen también que acompañarlo. Y con arroz, menudo tapón se te hace. No, ni pensarlo, tienen que comer aguacates, aguacates. Este fin de semana he estado yo a base de aguacates y no veas tú cómo me cuesta. Vaya, vaya a hablar con Yosman y que vaya, ok, él siempre lo cuesta todo. ¿No me ves? ¿Por qué no? Pues si somos humanos, pues ya está. Señores, vayan a hablar con Yosman y Cabeza, yo creo que él les va a presentar no solamente un patrón de ejercicio, sino también de dieta, donde los va a ayudar a recuperar la salud y a recuperar ese cuerpo que ustedes quieren tener. Todos podemos estar en mejor condición física, mental y emocional cuando el cuerpo trabaja bien. Así que no se les olvide, Yosman y es la persona indicada para que vayan ustedes a ponerse en forma. Y con la bola, me está diciendo que de los ejercicios pasamos con este espectacular complemento para la salud. Tome nota. Ah, tome nota. En vez de un snack saludable, te tengo una bebida súper beneficiosa para cada mañana al despertar, ayudes al organismo a eliminar toxinas, mejorar tu digestión, estimular tu metabolismo y aumentar tu energía. Muchas cosas en una sola bebida. Inmediatamente al despertar, exprime medio limón, dependiendo del tamaño, en un vaso de agua caliente o al tiempo. Esto es más suave con tu cuerpo que un vaso de agua fría. Bébelo por lo menos 10 minutos antes de comer cualquier alimento. Asegúrate de usar limones orgánicos, frescos y no jugo de limón embotellado. Tienes que usarlos para evitar los pesticidas que pueden acumularse. Créeme, esto mejora tu digestión, te ayuda a perder grasa, que de seguro es lo más interesante para todos en esta etapa del año. Recuerda que el verano se está acercando. Mira, y a mí lo que más rabia me da es que te ponen esas mujeres ahí. Bellas. Eso es lo que a uno le da rabia y envidia. Entonces, esto es lo que a ti te motiva a realmente ir al gimnasio, a ponerte así y dices, oye, la competencia está dura en la calle. Mujeres que están esperando para ponerse en forma. No podemos ir con estos cuerpos para la playa. ¿Cómo que no? No, señor. Yo pido uno prestado y mejor si me sale como el de J-Lo. No, 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 pero en la playa tiene muchísima gracia, ¿no? Porque, claro, la gente se va poniendo, va a decir, meten barriga. Y van así andando sin respeto. No, no, horrible, horrible, desde luego. Bueno. Bueno, ahora sí, vámonos. Sí, no, tenemos que ir a una pausa. Pero, ¿qué piensan ustedes que criar los hijos es un sacrificio? Hombre, menudo, además. ¿Y usted qué piensa de eso? Bueno, pues vamos a regresar con eso. Tenemos las opciones de gente, de nuestra gente, solo aquí, en Buenos Días Latino. No te vayas, vamos a...